Y bueno, están jugando ya, ¿no? Sí. Vale, pues... No, Nars no tiene nada que retrasar aquí. Va a jugar otra vez el mismo matchup que ha jugado, así que... Uy, la plataforma... La plataforma ha saltado justo a tiempo, ¿no? Vale, se recupera bien. Y en este matchup lo que he visto es que Nars estaba comiéndose muchas... Japs. Sí, en este matchup Mario tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas, que... Por ejemplo, eso... Sí, todo el... Estaba este tipo de japs. Tiene cosas malas, pero como que, por ejemplo, y que tiene mucho más rango que él y no deja que se acerque, prácticamente. Y la parte le estaba leyendo muy bien las fintas y los rolls y estaba sacando muchos followers con grab desde eso. Así que igual tiene que ver esos dos cambios en neutral, a ver si puede jugar mejor este preset, pero por el momento está siendo bastante similar de lo que estaba haciendo. Eso se lo va a llevar. Un poquito mejor porque ha sacado él el primer stock. Hoy he visto por parte de Nars. Ha intentado ir por el yolo de Faire, pero por poco no funciona. No lo ha colado por culpa del Rage. Bueno, Faire no se lo va a llevar aún, buena DI. Y el Ape, el Tile ahí en toda la cara. Y empiezan ahora a tirar japs. Ahora sí que cola el combo. Lo ha colado a... A porcentajes a los que no se lo ha colado. Y si le sigue metiendo más daño. Está subiendo mucho porcentaje ahora mismo. Pero bueno, más porcentaje a veces es menos. Porque el Rage en este juego cuenta un impacto importante. Tiene que llevar mucho cuidado a ganar con los japs. Se lo está viendo muy bien el ley. Vale, bien visto. Se espera bien al agua. Ahora mismo está en porcentajes de un Jija. Que es lo que va a buscar Nars. Lo tiene que tener cuidado porque si cae justo Sly para castigarle. Lo puede matar también. Y falla. Ha fallado el castigo ahí. Qué pena. Vuelve al borde bien. Intenta un fallar un poco Yolo. El agua nada. Y ahora está intentando ver cómo le puede meter presión. Vuelve bien. Está remontando muy bien la partida. Uy, eso es lo que le puede. O sea, no. Pues primera partida que le gana a Nars a Sly en el torneo. Sí. A diferencia del set de winners que fue un 3-0. Está quizá con un mejor resultado para Nars. Como no, con bastante soltura. Parece que va a cambiar a Bayonetta. Vamos a ver este matchup. No sé muy bien la partida que está. Y Sly finalmente ha sacado un top tier. Igual le ha dicho, ya basta. Vamos a casa. Y... Bueno, son kills. Actils. Bueno, en esta... Se hace con un timing el Bad Within se puede escapar a veces, pero lo que yo digo es que a veces Mario tiene mejores combos si te intentas escapar de eso. Y viene un combo de jabs. Vemos que estoy de 3 personas aquí. Casi entre 20% de con jabs. ¿Qué te ha ganado aquí? Ah, Willy, Willy. Un lugar muy arriesgado en el que estaban. Un grab en esa plataforma podía haber matado. Está limpiado, creo. Ah, no, tienes alto. Ahora sí está limpiado. Y muy... Muy letal. Los subbies. Sí, viene muy bien para limpear. Y ya está presionando, manteniendo, presionando con los Duntils. Sí, con los Duntils no deja que se acerque a Mario. Uh, peligroso. Ah, buena finta, si no... Oh. Y lleva ahí el cabezazo. Buen Yeha, que se va a llevar la primera vida. Muy buen escudo porque abajo porcentaje no destruo el Atil. Entonces puedes escudarlo. Con algunos personajes puedes escudarlo y no te entra un combo. Narf se la juega demasiado con esas cosas. De salir afuera a meter un meteórico. Ves el patricín, pero no sirve de nada. Mario te sigue combiando. No falla el wire. No falla. Va a intentar... No... No salió hacia... Fue el escenario. No sirve de mucho. Y... Y... Sale a limpear a la bañanita, supongo que no tiene. Wow. ¿Y qué ha pasado? No sé, ha sido raro. ¿Cómo que ha intentado agarrarle, pero algo le ha empujado? No es posible. Bueno, ahora mismo, ahorita está a porcentaje de dos veces más. Creo que va a buscar Narf, supongo. Bueno, eso ha subido mucho porcentaje. Ha sido una buena decisión. Y eso es al bañanita. Ah. Sly en... Este set parece que no le está dañando tan bien. Sí, parece que Narf se está adaptando muy bien. No recuerde lo rápido que ha sido la Comunia Finals, ¿no? Ha sido un tercero. Ya, ha sido un tercero y... Bastante contundente así. Vale, parece que la cosa se pone aún más seria. ¿Cambia? Sí. Sí. Esta bestia. Full main. Y van a... Seik, Bill. Como yo lo llamo. Esta macha. Dos dedos, Narf. Y ahora empieza... Seik. Realmente no estoy seguro de si es un buen cambio, porque yo creo que... Mario lo hace relativamente bien contra Seik, pero ya veremos a ver qué tal. A ver, pero al final de cuentas sigue siendo su principal main. Entonces al final vale la pena jugar tu mejor personaje. Claro. Contra... Y... Y por el momento... Va ganando... Muy buen leído a ese rol. Muy relativamente, porque... Si Seik va a ir contigo en porcentajes que va perdiendo, en verdad. NaNarva... Pero... NaNarva... No se la joda. Y tira es... Ha hecho raya la competa. Sí, no sé qué he intentado ahí... Creo que ha sido una mezcla de... A ver con qué rompo el combo y ya se le van las cosas. Sí. ¿Veis? Está el tonto romper el combo de Jab con eso. Oh, cool, la cabeza. Le ha leído el rol. La cabeza de Mario. No se le ha dado ganas. El Lair se toma su tiempo para bajar a la plataforma. Si se suponés que el Gamble no lo ha repetido ahí. El primero lo ganó Pepe, el segundo lo ganó Halfway y el tercero lo ganó Gamble. Ah, sí. Y... Al final, si no consigue subirle ningún porcentaje durante este tiempo... Igual no ha valido tanto la pena quitar el primer stock, pero ahora por fin está sacando sus primeros combos. Y ahí llega. Esto es peligroso ahora mismo. Mario con Rage es... Da mucho miedo. Y sobre todo lo importante es que cada golpe que le mete... Es mucha ventaja porque... Porque ya no solamente... Porque Mario en su segundo stock puede permitirse tradear mucho. Es que... Contra Save. Es que ya no es solamente el hecho de que combía mejor. Es que aparte mata más. Es... No sé. Por ejemplo, ese... Ese cabezoto se le ha metido. Uy, qué buena. Ya da... Es eso. A da Nars puede jugar un neutral game que puede jugar a tradear. Y va a ganar. Tenta ahí un Nash Attack para Kimpear. No lo consigue. No le importa que si viene con un fail puede ir y chocarse contra él. Y es... Uy, se le lleva. Minudor ese tío de bracket. 3-0. Y parece que Slay se va a tener que poner en serio. Si... Si quiere una... Sí, sí. Muy bien por parte de Nars. Le va a ser una victoria de Slay. 3-0 además. Muy bien, muy bien. Dice Gómez. Este sí que es el super niño. El super niño aligantino. Y ya Slay está pensando su siguiente movimiento. Evidentemente Slay no quiere perder este segundo set. Parece que Slay no sabe qué sacar ahora. Se ha ganado Nars. 3-0. Mr. C está viendo la partida. Mr. C no ve la frame finals. Está a su bola. Mr. C está controlando el apartado técnico y no sabe quién gana. Muy bien. Y empieza el segundo set. Bayonetta Mario. Se ve... No estaba contento con su cambio a save. Y ha vuelto a Bayonetta. Está presionando con el jab. Madre mía. Uff. Vale. Uff. El up es más y justo llega el Bad Within para...